Bienvenida la iniciativa de sumar esfuerzos en beneficio de las y los vecinos de la Alcaldía. Agradezco a las y los vecinos que confían en este tipo de proyectos y acuden a la convocatoria y acuden en búsqueda de oportunidades de empleo. Contribuye a la confianza y el desarrollo de las personas porque las dignifica que, acentuada por la pandemia, ha generado una brutal pérdida de empleos. Esta situación ha dañado fuertemente a las familias. La generación de empleos es uno de los ejes principales de mi gobierno. Las y los vecinos tendrán acceso a más de 1.600 vacantes, como lo decía el secretario de Trabajo, en 54 empresas, para que los asistentes cuenten con un proceso de reclutamiento ágil. Hemos puesto en marcha una estrategia de vinculación amplia, impulsar la contratación de talento, que cuando los jóvenes y las mujeres participan en el mercado laboral, se reducen brechas, se amplian los derechos y se incrementa el desarrollo. Nuestra estrategia plantea, entre otras acciones, un programa de empleo temporal que se vincule con otros programas sociales. Vamos a impulsar el potencial de Álvaro Obregón e incrementar la competitividad de sus habitantes. Estamos trabajando 24 por 7 para que a los negocios les vaya bien. Estamos trabajando 24 por 7 para sumar esfuerzos con la iniciativa privada. Estamos trabajando 24 por 7 para ofrecer más y mejores oportunidades.